Acabamos de conocer una estadística que nos hace sentirnos muy orgullosos. Tiene que ver con nuestra universidad, en realidad con la de Castilla-La Mancha y con la de Alcalá de Henares. Somos la región que más aporta de nuestra propia riqueza al impulso, a la inversión, al crecimiento de las universidades. Mucho más que comunidades autónomas que podríamos pensar lo contrario. Nos gusta encabezar este ranking, sobre todo porque la universidad es la gran palanca de cambio de una región como la nuestra. Porque además fideliza y establece arraigo en el territorio de miles y miles de chavales de las generaciones que se han incorporado después del estatuto de autonomía. Y fundamentalmente porque además mantenemos una política de mínima matrícula. Una de las matrículas más bajas de toda España, más asequible, más fácil de sobrellevar por nuestras familias. Estamos contentos con eso y estamos contentos desde luego con la evolución que ha tenido. En muy pocos años hemos conseguido triplicar ni más ni menos que el presupuesto de la universidad regional. Y estamos preparando en este momento un importante acuerdo también en materia sanitaria para hacer de nuestra inmensa red de hospitales, que tenemos muchos y muy buenos, hacer también una plataforma de estudio, no solo para los estudios de medicina, sino para otras especialidades. Esta imbricación, esta complicidad entre la sociedad, la administración, la propia universidad, hace realmente de esta época una época muy dulce en lo que a investigación, en lo que a ciencia, en lo que a universidad se refiere. ¡Gracias!